Y ahora nos comunicamos en Ciudad México con Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, que este lunes presentó el informe Silencio a Cualquier Costo, en el que documenta las tres tácticas del régimen para fortalecer la represión, las detenciones arbitrarias, la legalización de la represión y la aplicación de la muerte civil para los excarcelados y opositores. Erika, el informe de Amnistía Internacional, que se titula El Silencio a Cualquier Costo, documenta tres tácticas que el régimen Ortega Murillo esté ejecutando para fortalecer la represión. La primera son las detenciones arbitrarias con cargos falsos y el encarcelamiento de opositores a los que ahora se les atribuye siempre delitos comunes. ¿Tiene Amnistía un registro de estas detenciones? Bueno, así es, Carlos. El Silencio a Cualquier Costo es una investigación que hemos venido realizando en los últimos meses. Es un trabajo de continuidad frente a lo que Amnistía Internacional ha venido documentando por años, pero particularmente desde abril del 2018, en cómo se ha venido profundizando las prácticas y las políticas represivas del gobierno de Daniel Ortega. Y efectivamente en este informe documentamos tres tácticas. La primera es la que tú mencionas, las detenciones arbitrarias. Desde abril del 2018, el inicio de la crisis de derechos humanos, de esta profunda crisis que enfrenta el país, sabemos que cientos de personas fueron detenidas simplemente por el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión. Muchas de estas personas han sido liberadas y muchas veces reencarceladas simplemente porque se reorganizan en estos grupos, tanto estudiantiles o de personas que siguen demandando el ejercicio fundamental de derechos. Sabemos que hasta la fecha más de 100 personas continúan detenidas arbitrariamente solo por motivos políticos, es decir, por haber ejercido sus derechos, y que de estas personas por lo menos 30 personas son personas que fueron excarceladas y después fueron detenidas nuevamente con esta, digamos, nueva táctica, nueva estrategia que es imponerles cargos de delincuencia común, ¿no? Tenemos el ejemplo de John Cerna, que es un caso que documentamos gracias a la colaboración de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua. John es un joven activista de 24 años que fue detenido el año pasado en el contexto de la represión violenta en contra de manifestaciones y después fue excarcelado. Y vuelve a ser detenido, su arresto fue la culminación además de una campaña de hostigamiento y ataques, fue atacado de tráfico de drogas, a pesar de que su defensa dice que nunca les han permitido presentar la evidencia de que no se trata de ningún caso de tráfico de drogas ni de ninguna naturaleza, sino simplemente un caso de detención arbitraria. Y lamentablemente no solo es la táctica de detener a las personas de manera arbitraria, pero también son las condiciones carcelarias, ¿no? Que se ha sumado ahora pues al riesgo que representa el COVID-19 en cárceles que sufren de un altísimo hacinamiento y donde además estas personas detenidas por motivos políticos han sido sujetas a una serie de acciones, de acoso, de actos represivos dentro de las cárceles, muchos de estos actos que podrían constituir tortura y malos tratos bajo el derecho internacional. La segunda táctica es en torno a la aprobación de por lo menos cuatro leyes desde septiembre del año pasado, la ley de ciberdelitos que pretende castigar con cárcel la información falsa, la ley de agentes extranjeros, la ley de traición a la patria y la ley de cadena perpetua para intentar legalizar la represión. En Nicaragua, cuando se aprobaron estas leyes, ha habido un intento de relacionarlas con legislaciones que se han hecho en otros países. A la ley de agentes extranjeros se dice que esta es una copia de la ley Putin o de la ley de odio de Venezuela o de la legislación cubana que de entrada prohíbe la existencia de otros partidos políticos o de medios de comunicación independientes. ¿Esta legislación responde a ese entorno o es una, digamos, originalidad del régimen de Ortega Murillo? Lamentablemente no es original, es decir, el uso del aparato legislativo por gobiernos autoritarios violadores de los derechos humanos es una práctica recurrente que Amnistía Internacional documenta en diferentes partes del mundo, incluida nuestro continente. Pero es importante también señalar que en Nicaragua el recrudecimiento de la represión incluye estrategias en las que, gracias a la colaboración o la cooptación de los poderes legislativos y judiciales han generado un ambiente de hostigamiento y violencia contra personas defensoras de los derechos, contra periodistas independientes y contra la población en general. Así es que la adopción de esta legislación que desde el año pasado viene a formalizar estas prácticas represivas, pues lamentablemente tampoco es sorpresiva, sino que es eso, es ir formalizando en la ley estas estrategias de represión que ya han venido generando gravísimas violaciones a los derechos humanos en el país. Y sin duda alguna, pues no es original porque efectivamente muchas de estas leyes con algunos textos similares se han venido documentando en otros países donde también registramos graves violaciones a los derechos de la libertad de expresión, de reunión pacífica, en países en donde se persigue abiertamente a las organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos. Así es que en el caso de Nicaragua, estas leyes también vienen a formalizar un estado de persecución en contra de personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, en contra del periodismo independiente, crítico, sobre todo de investigación, que ha podido desenmascarar e informar no solo sobre violaciones a los derechos humanos, sino también sobre casos de corrupción o de casos de impunidad dentro de las esferas al más alto nivel del gobierno de Daniel Ortega. Para Miss Internacional, como para otros organismos internacionales, incluida la CIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas leyes representan precisamente la profundización de las tácticas represivas del gobierno de Daniel Ortega. Y la tercera táctica que se menciona en este informe es lo que se describe como la muerte civil aplicada primordialmente a muchísimos excarcelados que no solamente son acusados recurrentemente de delitos o de presuntos delitos como el delito de golpismo, sino que incluso se les está conculcando el derecho a trabajar desde sus casas o a salir de sus casas. Hay más de 80 personas que se encuentran bajo un régimen ilegal de casa por cárcel. Algunos de estos excarcelados han sufrido centenares de asedios, más de 200 asedios. ¿Cuántas personas están afectadas bajo esta situación? Sí, en efecto, Carlos, esto que nosotros llamamos la muerte civil significa precisamente eso, que las personas excarceladas no gozan de libertad. En realidad ha sido un intercambio de cárcel por casa en condiciones sumamente preocupantes frente al ejercicio fundamental de derechos humanos. Y además yo añadiría que no solo de las personas excarceladas, sino también de las personas que retornaron después de permanecer en el exilio fuera de Nicaragua buscando la protección internacional. En este caso hemos documentado diversos casos en diferentes escenarios en donde las expresiones de acoso han incluido el asedio policial, la vigilancia continua en las viviendas, detenciones, aunque sea de corto plazo, agresiones físicas, amenazas verbales, pintas en las casas, en donde además se estigmatiza, se señala, las casas de personas excarceladas o retornadas y en donde además este acoso, tanto verbal como psicológico y muchas veces físico, también se extiende a las familias y a las comunidades de estas personas. En ese sentido es muy difícil para también los organismos internacionales, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de las propias Naciones Unidas, darle visibilidad a estos casos porque se supone que ya son personas que fueron excarceladas o se supone que son personas que han retornado a su país de origen, con lo que de alguna manera se repara, se restituye el daño ocasionado por la violación a los derechos humanos. Sin embargo, en estos casos vemos que no, que son repetitivas las violaciones, que estos acosos son constantes, que estas personas no pueden ejercer derechos básicos como el derecho al trabajo que tú mencionas, o inclusive en estos momentos del contexto de pandemia, tampoco pueden acceder al derecho a la salud por este hostigamiento y esta vigilancia constante a la que están siendo enfrentados por parte de las autoridades. Como te comentaba, de las múltiples personas que fueron excarceladas, a pesar de que muchas cuentan todavía con procesos judiciales pendientes, por lo menos hemos documentado que 30 personas de estas personas excarceladas en algún momento han sido nuevamente detenidas y se encuentran en prisión, lo que demuestra que efectivamente solo ha habido un intercambio de cárcel por casa y que todas las personas que fueron excarceladas todavía se exponen al altísimo riesgo de ser detenidas y lamentablemente enfrentar cargos ridículos de crimen organizado o otro tipo de delitos comunes. A pesar de estas evidencias que en Nicaragua se pueden ver en los medios de comunicación independientes, en las redes sociales o en informes como el que han presentado ustedes o el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos o la Federación Internacional de Derechos Humanos, identificando con nombre y apellido las personas que están siendo sometidas en el país hay una especie de normalización de la violencia, hay una acumulación de violencia, asesinatos en la impunidad primero, prohibición de derechos ciudadanos después y ahora el ejercicio de estas formas más sofisticadas, como dicen ustedes, de violencia que conducen a lo que algunas personas dicen esto es normal, incluso abogan, hemos escuchado a algunos líderes religiosos es decir, abogamos para que este año electoral no haya violencia y la violencia está ocurriendo y se está perpetrando a través de estos mecanismos. ¿Qué ocurre a nivel internacional? ¿Cómo se ve esta realidad desde los gobiernos con los que está interactuando la amnistía internacional, las organizaciones internacionales de derechos humanos, este fenómeno perverso de normalización de la violencia? Bueno, la normalización de la violencia es una táctica del gobierno de Daniel Ortega. Yo creo que es importantísimo señalar que aquí se trata de un monopolio de la violencia por parte de las autoridades bajo el mando del gobierno de Daniel Ortega. Aquí no puede ser comparable, no hay confrontación, no hay dos lados, no hay múltiples lados en un contexto de violencia. La violencia ha sido ejercida única y exclusivamente por el gobierno de Daniel Ortega a través de múltiples estrategias represivas. Sin duda alguna el contexto electoral impone un desafío enorme a la población nicaragüense y a todas las personas que han sufrido y que son víctimas de estas violaciones a los derechos humanos porque precisamente es la excusa perfecta para seguir profundizando las estrategias de violencia, para intimidar y para generar una suerte de ambiente de terror, para evitar que las personas puedan ejercer sus derechos civiles y políticos y sus derechos fundamentales a elegir a sus gobiernos. En ese sentido es importante que la comunidad internacional tome atención. La crisis de derechos humanos en Nicaragua no ha terminado, todo lo contrario. La crisis es un continuo en donde se va profundizando precisamente con todas estas tácticas sofisticadas y lo queremos llamar así, en el sentido en que se van perpetuando tanto a nivel de la ley a nivel de las instituciones para acallar cualquier crítica posible al gobierno de Daniel Ortega. Entonces nuestro informe pretende, como muchos otros informes de organismos internacionales y sobre todo de organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y del periodismo independiente, busca visibilizar la grave crisis que aún enfrenta el país, las graves violaciones que se siguen cometiendo, sobre todo en un contexto de pandemia, pero también en un contexto electoral en donde la violencia política ya sabemos ha sido un común denominador en las últimas elecciones, sobre todo en donde Daniel Ortega ha venido perpetuando su poder y por ende la comunidad internacional tiene una responsabilidad mayor de entender que aquí no se trata de una violencia ejercida por diferentes partes, sino por una violencia que ha sido un monopolio exclusivo del gobierno de Daniel Ortega y por ende la comunidad internacional la que tiene que exigir la rendición de cuentas a través de diversos mecanismos, pero también ejercer la presión a través de las relaciones tanto bilaterales como multilaterales que se mantienen con el gobierno de Daniel Ortega. Las recomendaciones de este informe hasta cierto punto son una especie de recapitulación, actualización de otras recomendaciones que han sido presentadas por la CIDH, por BACNUD, por la propia Amnistía Internacional en el pasado. Por ejemplo, se recomienda la del desmantelamiento de los grupos parapoliciales. El propio gobierno aceptó esa recomendación presentada por primera vez por la CIDH en el mes de mayo de 2018 y nunca la cumplió. Se recomienda, por ejemplo, bueno, la suspensión de estas leyes recientes que se están aprobando es un elemento nuevo, pero básicamente están confrontados con la crisis de los presos políticos y de los que están presos casa por cárcel y de la falta de libertades de reunión y de movilización que el propio gobierno también acordó con la Alianza Cívica y teniendo como testigo al Vaticano el restablecimiento de todas las libertades públicas en el país en marzo de 2019. En efecto, Carlos, sí, son los propios organismos internacionales como la CIDH, como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que haciendo una evaluación de cómo se han implementado estas recomendaciones o qué tanto se ha avanzado, pues han reprobado totalmente al gobierno de Daniel Ortega porque en efecto ninguna de estas recomendaciones han sido implementadas genuinamente y con la voluntad de realmente atender la grave crisis. Están recibiendo estas recomendaciones porque permiten generar un indicador real de hasta dónde ha avanzado el gobierno en realmente cambiar la situación y lo que vemos es que no ha sido el caso, no hay ninguna voluntad política, todo lo contrario, vemos una voluntad política de seguir recrudeciendo la represión. Pero es importante que sea la comunidad internacional la que de alguna manera siga ejerciendo presión y generando mecanismos de rendición de cuentas. Es por eso que en el contexto de la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estamos uniendo nuestra voz como amistad internacional a múltiples organizaciones nacionales e internacionales que le demandan al Consejo la extensión del mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que siga monitoreando y documentando la situación en Nicaragua de modo que pueda informar a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación y que se puedan abrir mecanismos de escrutinio internacional para hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos y seguir demandando justicia. También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se sigan evaluando los mecanismos de jurisdicción universal para que en cualquier otro tribunal fuera de Nicaragua dado que sabemos que en Nicaragua el poder judicial no puede garantizarle a la persona su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, que sean otros tribunales fuera de Nicaragua que puedan conocer de estas violaciones a los derechos humanos. Nos parece además que hoy estamos en un momento coyuntural en nuestra región con una nueva administración en Estados Unidos, un nuevo gobierno en Estados Unidos que presenta una oportunidad para hacer un cambio paradigmático en la forma de buscar colaboración entre gobiernos para que hagan que Daniel Ortega finalmente, su gobierno y todos aquellos que están involucrados en la Comisión de Graves Violaciones a los Derechos Humanos finalmente puedan rendir cuentas. ¿Regresará a Nicaragua la CIDH y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU? Es una demanda que se ha planteado reiteradamente en distintos foros. La gente dice, bueno, se necesita la presencia de organismos internacionales de derechos humanos aquí donde le han confiscado hasta su propia oficina al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que sigue fiscalizando los derechos humanos junto con la CPDH, junto con la prensa independiente pero la gente dice, se necesita la presencia de la CIDH, de BACNUD para que al menos puedan verificar las condiciones del país que puedan regresar los exiliados aunque no existan las condiciones plenas de libertades. Sin duda alguna esa es una demanda colectiva, Carlos. Es importante la presencia de organismos internacionales que puedan, pues, de alguna manera documentar en el terreno la grave situación que enfrenta Nicaragua y también servir como una suerte de escudo para que otras violaciones a los derechos humanos no se sigan perpetuando, tanto en la legislación como perpetrando en la realidad. Ahora más que nunca Nicaragua requiere de la presencia de organismos internacionales que puedan hacer este escrutinio precisamente por lo que tú comentas, el grado de ataques en contra de organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, en contra de la prensa independiente. En los últimos años sabemos que se le ha quitado el registro a organizaciones de defensa de derechos humanos históricas como el CENID y como otras más que por estas leyes que se han pasado muchas organizaciones han decidido legítimamente y de manera ética no registrarse precisamente para no ponerse en las manos del gobierno de Daniel Ortega y que eso tiene implicaciones para el ejercicio fundamental de derechos y sobre todo para la protección de los derechos del pueblo nicaragüense. Así que, por supuesto, que sigue siendo una demanda colectiva. La presencia de la CIDH, la CIDH crea el MECENI, que es este mecanismo de seguimiento que monitorea de manera remota la situación en Nicaragua, pero que sería importantísimo que el MECENI pudiera tener una presencia física. Lo mismo la oficina del alta condicionado para precisamente poder hacer ese escrutinio internacional que tanto se requiere en este momento. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.